Música Mi debilidad se sienta junto a mí Se ríe sin parar, pira y vuelve a reír Puede ser que hoy yo tenga una razón Para sentirme fiel Seguro que sí Seguro esta vez Puedas ver dentro de mí Algo que te mantenga en pie Música 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 Sé que sí Te siento respirar Te siento junto a mí No sé si es verdad Seguro que sí Seguro esta vez Puedas ver dentro de mí Algo que te mantenga en pie Música 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 Sin solitar jamás, sin solitar jamás, este sueño de verdad